¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. Vamos a hablar de un tema muy particular, vamos a hablar de la misoginia de esas personas o cultos de carácter religiosos que someten psicológicamente y físicamente a la mujer, que la tienen no al lado de ella, al lado de ellos, sino que lo tienen en los pies prácticamente. Vamos a analizar, no quiero que sea mi punto de vista, porque si fuese mi punto de vista, les daría hasta por debajo de la lengua. Yo en algún momento todos hemos sorprendido quizá en nuestra forma de hablar a nuestra madre, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, a nuestra compañera, pero todo esto, aunque no es algo que se deba de hacer, uno dice, no, pues ¿sabes qué? Discúlpame, quizá te contesté mal, quizá a veces le dijiste, no me molestes, espérame, no me molestes, y luego reconoces, oye mi amor, discúlpame, o a veces a una madre le contestaste, ¿y usted qué va a saber, no? Y entonces te reconoces y le dices, disculpa a mi madre, mira que te contesté mal, no vuelve a pasar, voy a someter más mi lengua, mis emociones. Todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero la realidad es de que, dice la palabra de Dios, que el que no confiesa su pecado, no prosperará, el que no confiesa su falta. Confesar nuestra falta es decirle a una persona, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? Este, reconozco, tengo que cambiar, este, me duele haberte ofendido, ese es reconocer una falta. Pero el que no la reconoce, no va a prosperar, y menos en las cosas de Dios. Vamos a ver rápidamente el libro de... No, no se me vayan, ya empezamos con Biblia, ya se quieren ir. No, 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 que el señor reprenda ese mal espíritu, chacabroso por ahí. La verdad, pero no vamos a dar ese texto y vamos a entrar a un video que les voy a poner aquí rápido para ver esta, esta religión, este movimiento de carácter religioso, que ha lastimado profundamente a la mujer, que la ha sometido, y que creo conveniente, que el mundo, las personas, la sociedad, o habla hispana, porque mi video llega más que nada al habla hispana, conozcan y vean un peligro en acercarse a estas personas. No como personas, las personas son excelentes, sino la doctrina que han sido implantada en ellos, por parte de hombres que quieren hacer negocio a través de la fe, vivir de la fe de las personas. Vamos a ver algunos puntos de esta organización, unos puntos dogmáticos donde no se puede hablar, en esta organización la mujer no levanta la voz, la mujer no puede decir sus opiniones, inclusive no puede ejercer un ministerio, o predicar la palabra. A ver, porque solamente todo es dirigido a a los hombres. Bueno, vamos con primera de Pedro, tres, siete. Y vamos a meditar en esto después de ver el video. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente no es bajo la sabiduría del propio hombre, sí, porque el hombre muchas veces se ha querido sabio y se ha hecho necio. Anteriormente el mismo hombre esclavizaba a otros hombres por raza, por género, por etnias, el hombre que blanco, al indígena, al afroamericano. Y no esto, esto era conforme a la sabiduría del hombre, pero esto no es conforme a la sabiduría de Dios. Por eso dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, no tenerlas de esclavas. O sea, eso es algo que debe cada persona de meditar, cada persona que dice ser creyente en Cristo Jesús. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil, sí, pero no con esto quiere decir que la cubras todo de propia cabeza y la esté esforzando a vivir, a hacer, a pensar, porque es frágil, ella no piensa por sí mismo, porque es frágil, ella no puede actuar, no puede estudiar, no puede tener deseos, no puede tener emociones, no puede tener aspiraciones en la vida. O sea, esto no es lo que dice la Biblia. Estos hombres han sacado de contexto la palabra de Dios. Dice, y como coherederas de la gracia de vida, son coherederas de la gracia de vida. Todos venimos al mundo a través de una mujer y es imposible, pero pasa y sigue pasando que estas religiones o estas doctrinas de carácter sectarias lo que hacen es pisotear una y otra vez a la mujer, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. ¿Qué quiere decir? Que estas organizaciones, las oraciones que elevan a Dios, no llegan, sí, porque hay un estorbo por parte de esta actitud tan misógena, tan clasista, tan machista, por parte de estas organizaciones. Vamos a poner un video rápido para platicar y entrar un poquito al tema y no se haga demasiado extenso. Ok, vamos a ver. Ok, aquí está. Este, este joven, aquí está su canal aquí abajo, por aquí lo pueden ver, si lo quieren seguir, adelante. Este, él habla mucho acerca de esta doctrina que se llama El Buen Pastor, una doctrina de carácter religioso, pero con doctrinas bastante, se podría mencionar sectarias, porque separan de la, de lo que debidamente está establecido por la Biblia, por las reglas de Dios en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, aquí atrás, vamos a poner el video, aquí atrás de este video, de este joven, que hace muy buen canal, vamos a, no, no tenemos nada contra este joven, ni contra la muchacha, nadie. Pero, vamos a ver a la muchacha que está atrás, una muchacha como de 16 años, entre 16 y 20 años, es lo que más o menos, le calculo de va. Ella trae una chalina, trae una chalina aquí, claro, trae su falda larga, eso es ya, este, opcional de ella, también es importante señalar que la persona, este, debe de tener una convicción, si ella quiere traer falda larga o no lo quiere traer, pero no se le puede estar imponiendo a una persona la forma de pensar de otras personas, menos de un dogma. Ahora, su chalina, vemos que es blanca, es transparente, se le ve un poco de su cabello, pero aquí vemos que trae una, como un gorrito, este gorrito lo usan las mujeres en esta organización, cuando son solteras, cuando son casadas, se cubren totalmente toda la parte de atrás donde estoy poniendo el cursor, la parte de atrás de su cabeza, y toda la vida traen tapada la cabeza. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen y creen que si bien el Señor Jesucristo, mientras se están bañando o se están durmiendo, no se van a salvar, si no es que traen este gorrito, esta tradición, y han hecho una tradición, han hecho de este adorno, o de esta, de estas cadenas, de este candado que traen físicamente, y también afecta parte psicológico de la mente humana, para cauterizarlos del mundo exterior, y que puedan solamente estar pensando que solamente en esta religión, en esta organización, puedan solamente ser salvos, porque esto es lo que les vende esta organización, que solamente aquí van a ser salvos, que en ningún lado van a ser salvos. Esta organización predica la doctrina sectaria de la unicidad, la cual cree que el mismo padre, se hizo carne, se hizo un hombre, y habitó entre los seres humanos, y que después de eso, solamente Jesús fue como un trapo que se puso para un disfraz, pero después de eso, se lo quitó, lo tiró, y hasta ahí quedó Jesús, el hijo de Dios. Entonces, esta organización, aparte de predicar una doctrina sectaria, como la es la unicidad, hace que las personas, claro, mis respetos para todas las personas que crean en esto, en esta doctrina, no es ahorita el tema de la doctrina, ni el punto doctrinal, sino la forma en la cual manipula a la mujer para vestirse, para taparse su cabeza, y siempre estar con esta cabeza tapada, no poder pensar, no poder hablar, porque así es, no digo que por el gorrito no puedan pensar, no, obvio, pueden pensar, pero no pueden expresar esas ideas. Ok, dice, Efesios 2, Efesios 5, 25, dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra de Dios. Entonces, no la sometió, Cristo no nos tiene sometidos, el Señor Jesús no nos tiene sometidos. Él dio la vida por nosotros, y no es posible que en nuestras organizaciones se tenga a la mujer de este tipo. Dice Génesis 2, 22, algo que no han entendido esas personas, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, esa costilla la había hecho Dios, para ese cuerpo, de ese hombre llamado Adán, de esa misma costilla, hizo Dios, no hizo los líderes de la organización, el buen pastor, hizo una mujer, Dios hizo a la mujer, igual que el hombre, sí, o sea, en semejanza de un cuerpo totalmente con código genético, la mujer no tiene, por ejemplo, un código genético, un, ¿cómo se podría decir?, que sea tipo H, O, R, H, mujer y O, R, H, hombre, sino que las mujeres tienen un factor sanguíneo, ya sea O, O positivo, O negativo, A, igual que los hombres, igual que los hombres, claro, cada hombre es diferente en la cuestión física, de la fuerza, la fortaleza, por, para lo que fue creado el varón, para trabajar, para apoyar a la mujer, la mujer es, dice, como un vaso frágil, ¿por qué razón?, y ahorita vamos a ver cómo Dios se perfecciona en lo frágil, en lo que aparentemente es, es débil, tanto se perfecciona que a través de la mujer, es que Dios nos permite el don de poder crear vida a través de su gracia, de su infinita misericordia, a través de la mujer, entonces es importante ver que aunque el hombre y la mujer son iguales en género, en género y en oportunidades, claro, somos diferentes en nuestras formas, incluso el hombre crece más, es más alto muchas veces que la mujer, la mujer es más delgada, la mujer es más bonita, el hombre es más feo, es una circunstancia así, ¿no?, entonces claro, alguien por ahí va a decir, las mujeres van a decir, no, yo creo que los hombres son más guapos, ya es una forma de perspectiva, pero a mi punto de vista, pues las mujeres son más bonitas que los hombres, eso es mi punto de vista, pero lo que no es un punto de vista, y lo que es la realidad, es que el Señor tiene en gran estima a las mujeres, y que su palabra no nos manda a someter a la mujer, dice Proverbios 19, 14, la casa y las riquezas, herencias son de los padres, más la esposa prudente o inteligente, dice otra parte, proviene de Jehová, una esposa prudente, una esposa, la prudencia se basa en el temor de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es una mujer sabia, una mujer inteligente, pero cómo va a pensar, cómo va a actuar, cómo va a ejercer esa inteligencia, esa sabiduría, si no la dejan expresarse, si la tienen sometida, dice el segundo de Timoteo 1, 17, porque nos ha dado Dios un espíritu, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, entonces eso es lo que le le digo a estas, a estas damas, a estas hijas de Dios, siervas del Dios altísimo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, para estar sometidos a una secta, a una organización de carácter sectario, que se dice llamar carácter religioso, pero de religioso no tiene nada, ya hemos hablado que la religión conduce a Jesús, el hijo de Dios, pero esta religión no conozco, no cree ni en Jesús como hijo de Dios. Ok, vamos a ver otro video rápido aquí, para ponerlo en contexto, aquí está, ok, creo que por ahí está, ahí es una, una, de cinco de la mañana, también, por ejemplo, dice la palabra de Dios que la mujer, yo les bendiga a cada uno de ustedes, hermano, siendo hoy día 14 de abril, amados, el día tan esperado y tan anhelado. Ok, cuidado con esta organización que se disfraza como cordero, pero hay lobos rapaces que están manejando esta organización, ha habido muchas fracturas dentro de esta organización, está una organización que se llama iglesia, la esposa del cordero, está otra que se llama iglesia del Dios vivo, y hay varias, hay varias y hay otros que no se han agrupado entre ellos, por ejemplo, se han dividido 15, 20 ministros y han hecho una nueva organización. Hay otros que se han dividido uno o dos y no se han agrupado entre ellos, pero están independientes, el llamado que se les hace en este video, es que no sigan con esas prácticas sectarias de una tradición de imponer, una tradición dogmática de machismo, de estar sometiendo una y otra vez el carácter pensante y actuante de la mujer en la vida de el cristiano, en la vida del servicio a Dios, dice Proverbios 11, 16, 31, la mujer vanidosa se gana el respeto de los hombres, violento, dice, la mujer bondadosa, discúlpenme que ya mis ojos están un poco fallando, por ahí si quieren donarme una, otros ojos pueden tirar, ya es lo único que falta pedir donaciones para ojos, no, 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 creo que estoy aprendiendo mal de otros canales. Proverbios 11, la mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos sólo ganan riquezas, eso es lo que quieren, y la mujer bondadosa se ha ganado respeto a nosotros, aquí hay muchas mujeres bondadosas, muchas mujeres que sirven a Dios, que se humillan a Dios, que le buscan con sinceridad, pero están manejadas, dirigidas, sometidas por hombres violentos, que sólo buscan ganancias deshonestas, por esa razón es que expresamos y alzamos la voz en este sentido, por ejemplo, una mujer aquí, aunque es dañada muchas veces, incluso en su integridad física, no puede ejercer, hablar, denunciar, si es engañada por su compañero en el matrimonio, que la engañe con otra persona, ella no puede dejarlo, ella debe de estar sometida con él, debe de perdonarlo siempre, no debe de hablar, siempre debe de estar sobajada, y eso es lo que no es bíblico, así, Génesis 2 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿qué quiere decir ayuda idónea? no dijo, le haré unos zapatos para que la pisoteen todos los días dice que la palabra idónea quiere decir que reúna las condiciones necesarias o actas para una función, la función de la mujer es ser ayuda del hombre, y el hombre ser una ayuda también para la mujer, por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo, necesita una compañera, es una compañera, más no es un calzado de zapatos para que la traigan pisoteando por arriba y por abajo, por favor si una dama, una hermana aventurada en el Señor, ve este video y su organización, se parece a esta organización, el buen pastor, por favor dijeran por ahí, huye, corre, no, no, no huyas, corras, pero si medita, piensa qué es lo que está pasando con tu vida cuántos años has malgastado, sí, y que tus hijos, el día de mañana en lugar de ser unos siervos de Dios, ministros de Jesucristo, hablando de los hombres, ahorita voy a hablar también de las ministras del Señor, de sus hijas, pero jugamos por partes, van a aprender de estos líderes sectarios a ser unos hombres clasistas que humillan, que sobajan, que ultrajan a la mujer, que solamente la buscan como una mujer para cumplir satisfacciones monetarias, físicas, y que puedan solamente tener hijos y crear más descendencia para que la organización se enriquezca, y a la par, las niñas, las jóvenes que crecen en organizaciones como estas, van a ser caldo del cultivo como, discúlpame la palabra, como si fuesen solamente un animalito de corral que va a ser sacrificado tarde que temprano, no dejándolas pensar, no dejándolas aspirar libremente a estudiar, a desarrollarse, a ser unas mujeres como Dios quiere que sean, sabias, pensantes, que edifiquen su casa y que no la destruyan con esos pensamientos. Dice 1 Corintios 11, 3, vamos a ver, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo es la cabeza de todo varón, y él no nos humilla, no nos trae todos los días sometidos a una humillación, como los fariseos traían sometido al pueblo de Israel, y el varón es la cabeza de la mujer, tampoco, Cristo nos está dando el ejemplo, tampoco se debe nosotros de poner cargas a la mujer que ni uno mismo pueda llevar, y Dios la cabeza de Cristo, ellos no creen, por primera, aquí no creen que Dios sea la cabeza de Cristo, ellos no creen en Jesús como hijo de Dios, eso es importantísimo, mayormente creen que la mujer sea ayuda idónea del varón, que el hombre debe de tener un respeto por la mujer, que debe de haber una dignidad para la mujer en en el ambiente cristiano, en el que se dice creer en un evangelio que proviene de Dios, esto no es algo que provenga de Dios, por esa razón se está haciendo este vídeo para dar a conocer estas formas de pensar tan sectarias, tan esclavistas de un grupo vulnerable como es la mujer, en las organizaciones de esta magnitud, dice Efesios 5.22 y aunque les den muchos textos no van a entender los de arriba, los de la élite, los de abajo, ojalá, y comprenda el hombre y diga, oye, cuánto tiempo estoy así con mi mujer, o sea, si hay una igualdad, pero que se pongan ellos también ese gorrito día y noche, que duerman, que se bañen con él, sí, que no solamente la mujer, eso no es bíblico, y ahorita lo vamos a ver más adelante, dice Efesios 5.22 al 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él salvador, y él es el salvador del cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su esposa, él es nuestro salvador, sujetos quiere decir que estemos nosotros allegados a él por una convicción y no por una manipulación, cuando nosotros estemos sujetos, sujetándonos a nosotros, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, bajo el sentido estricto de la fe y de el reconocimiento de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo, pero no a través de una organización sectaria que te está imponiendo las cosas, dice porque nosotros estamos sujetos también, los hombres, los maridos, a Cristo Jesús, Jesús, entonces si tú sujetas a tu esposa con poner un gorro todo el día, toda la noche, cuando se bañe, todo, siempre, y la maltratas, de la misma manera, tápate tú la cabeza en todo momento, anda tapado con un gorrito, aunque haya calor, aunque haya lo que haya, también no seas como los fariseos que se ponían cargas a las personas que ni ellos podían llevar, ese gorrito no es bíblico, no es bíblico, lo sacaron de contexto, y el que saca la Biblia y tuerce la Biblia, dice que aunque le cambie una palabra, Dios lo va a juzgar, y los ha estado juzgando, es algo difícil, disculpen que la voz me quiebre, pero es algo difícil de ver cómo es que el sometimiento a la mujer es terrible en estas instituciones, salieron de la luz del mundo hace muchos años, pero superaron a la luz del mundo, la dejaron atrás, de en grande manera, hoy la luz del mundo tiene un proceso en el cual quizá el 1% de sus peligreses, o el 10% haya pasado algo similar, de 200.000 que han de ser, el 10% vendría siendo 20.000, 20.000 personas, no sé, o mil personas que podrían haber sido, este, dañadas en su integridad física, no tengo las pruebas como tal, porque es una integridad física íntima de lo que se está hablando en estas acusaciones hacia la luz del mundo, hacia su dirigente, pero en el buen pastor, en el supuesto buen pastor, que no sea, no sé quién sea, porque Jesucristo no es, todas las mujeres, todas son sometidas, y se ve físicamente y psicológicamente, y no sabemos, ¿sí?, hasta qué grado físico es que ha llegado ese sometimiento, es tremendo esta, esta organización. dice Cantares 4.1, he aquí que hermosa eres, amada mía, es una mujer hermosa, una mujer que está halagando el proverbista Salomón en el libro de Cantares, he aquí que eres hermosa, amada mía, he aquí que hermosa eres, pero no ellos, ellos no creen esta realidad, tus ojos son como de paloma detrás de tu velo, ¿sí?, y qué pasa aquí, dice, ah, pues hay que tenerla con velo, siempre tapada, siempre cubierta, ¿sí?, dice, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en el monte de Galap, ¿sí?, el velo es algo que está ocupado como un adorno, no como un sometimiento, incluso en la Biblia está marcado así, por eso el salmista, disculpen, el proverbista Salomón expresa en el libro de Cantares esta, este adorno como parte de un atavío en el cual él da unas palabras hermosas de elogio hacia la mujer, también dice que su cabello es como manada de cabras que se encuentran en el monte de Galap, algo hermoso, algo bonito que se va a lo lejos, y también abre la palabra de Dios que el cabello es el velo de la mujer, y lo vamos a ver más adelante, pero hay que, hay que pensar en estas circunstancias de cómo es, vamos a poner un videíto aquí rápido para que podamos ver cómo es esta organización, yo he invitado a este joven a platicar acerca del carácter, este, doctrinal, pero no había, este, invitado a hablar de este, de este carácter dogmático en la forma de vestir, pero lo invito, le hago la invitación nuevamente para que venga a este canal, podamos platicar, porque yo lo veo a él muy peinadito, muy recortado de su cabello, está excelente, dice la palabra de Dios, que al hombre le es deshonroso, dejarse crecer el cabello, también un día lo vamos a analizar, qué quiere decir deshonroso, y si es un pecado de muerte trae el cabello largo o no, lo vamos a analizar, pero yo veo que él no trae cubierta a su cabeza, ella trae cubierta a su cabeza con una chalina, vamos a suponer hasta este momento que pueda ser un adorno, pero esta, este gorrito que trae esta muchacha, no es un adorno, es un sometimiento que debe traer de por vida, de esta misma manera no lo trae él, sí, entonces no digo que él haya inventado esto, no digo que él lo promueva, pero él es un joven que nació aquí, lo ve, me imagino que normalmente, porque hasta esto, las injusticias se normalizan al paso de los tiempos. Principal en la explanada del costado derecho y en la parte de atrás, para que así ustedes puedan contemplar y de esta manera, por este medio, puedan estar en este lugar, puedan acompañarnos a los que no pudieron venir, a los que se les hizo difícil por alguna situación, ya sea económica, enfermedad, lo que sea, mi Dios va a proveer el siguiente año, si Dios nos presta vida y aún no ha llegado su venida, espero contemplarles aquí hermanos. Ellos hacen una reunión anual, una reunión anual en abril, en un templo que también se llama La Hermosa, es algo que va coincidencia, transconcidencia, para el sometimiento de la mujer. A ver, vamos a regresar al tema, dice segunda de Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos que Dios dice que se perfecciona en la debilidad, no estamos diciendo que la mujer sea débil, no, sino que dice la palabra de Dios que la hizo como un vaso, como un vaso frágil, sí, pero este vaso frágil se ha perfeccionado en el Señor, con infinidad de virtudes, entre la más grande es la virtud de poder crecer un vientre, un vientre, en su vientre, un producto que tiene vida, que esa vida la da Dios a través de este vaso frágil llamado mujer, y que no la ha dado Dios como compañera para traerla en los pies, ni traerla acá en las sentaderas, sino que la ha dado Dios para traerla del lado del hombre, como compañera idónea. Dice Proverbios 12, 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, no lo trae en los pies, ni en las sentaderas, la trae en la cabeza, en lo alto, sí, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mujer que lo avergüenza es como podedumbre en sus huesos, esto pareciera que ellos hicieran, que estas mujeres los avergonzaran, por la forma en que actúan a través de estas doctrinas. Y es algo importantísimo de ver, como ya vamos a ir cerrando, como es que se permite esto y no se levanta la voz, y muchos dicen, no, es que es algo que no nos corresponde, es algo que la lucha es otra, su lucha será otra, pero la mía es que todos puedan ejercer su voz, su derecho a réplica, todos. Yo aquí no estoy defendiendo a un grupo, a otro grupo no, todos, y les doy la invitación, aquí voy a poner mi correo, a este grupo que yo considero, sí, algo, algo peligroso por sus prácticas hacia la mujer, con sus prácticas hacia la mujer, pero que doy la oportunidad para que vengan, para que se expresen, para que demuestren que hay una equivocación, que hay un porqué, y que nos digan qué papel juega en la mujer, que si predica, si la mujer ejerce un ministerio, igual que el hombre dentro de esta comunidad, vamos a ver, porque mira, cada persona, y miren cada persona que nos está escuchando, en la Biblia, dice que las hijas de Felipe eran profetizas, había profetas mujeres, sí, había evangelistas mujeres, sí, porque evangelizaban a través de la profecía, ahora, las mujeres que se quedaban a cargo de una misión, de un lugar, se llamaban diaconisas, eran ayuda, idónea del pastor, no era una persona que se estuviera esclavizada, que no pudiera hablar, que no pudiera ejercer un ministerio, esto es algo totalmente falto de entendimiento, por no decir otra cosa, censure luego YouTube, pero ok, vamos a cerrar con esto, dice, porque por el contrario, la mujer, déjese crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo, le ha dado Dios el cabello, el velo de la mujer es el cabello, sí, la mujer puede andar en cualquier lugar, orando y profetizando, sí, o sea, obviamente, vamos a hacer un paréntesis ahí, de lo que yo pienso, en esa circunstancia, la mujer puede andar donde ella quiera orando, sí, a Dios en todo momento, con su velo, que es su cabello, sí, pero dice la palabra de Dios, yo lo, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos, ¿por qué? porque hay un lugar donde dice la palabra de Dios, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, entonces, por respeto a creer que Dios, que Dios nos está escuchando a través de su Hijo amado Jesucristo, es que muchas mujeres dicen, me voy a poner mi velo, mi cabeza, porque voy a orar, aquí voy a profetizar, voy a hablar la palabra de Dios, en este lugar me voy a poner mi velo, hay otras veces que están tres hermanos predicando, reunidos, en una casa donde van a predicar, y la mujer se pone su salina, se pone su velo, y dice, me lo voy a poner por respeto, somos tres, somos cuatro, y yo creo que en este lugar está el Señor Jesucristo obrando, y la mujer por convicción propia se lo pone, pero no puede estar imponiéndole una institución, en estarse poniendo un gorrito, día y noche, y que salgan con esa falta de sabiduría, por no decir otra cosa, que si tienen una relación íntima, se lo deben de poner, porque si viene en ese momento el Señor no se la lleva, que si se van a bañar deben de bañarse con ese gorrito, porque si no, no se lo llevan, no se llevan a la mujer, esa es tenerla sometida, eso es algo muy, muy perverso, por decir algo así, y no terminar la palabra, por no vayan a censurar este video, pero es algo de verdad, muy bajo, muy bajo en la que ha llegado estas doctrinas, por ejemplo, otra aquí ya para terminar rápido, ellos tampoco celebran los cumpleaños como los testigos de Jehová, porque se alarman de que celebrar cumpleaños, dice la palabra de Dios, que tenemos que honrar a todos, no debáis a nadie nada, el que honra, honra, el que tributo, tributo, a una madre, a un padre, a una persona, feliz cumpleaños, no estamos celebrando a la persona porque cumplió años por sus fuerzas, sino por agradecimiento a Dios, que ha dado la vida y ha prestado un año, porque dice, enséñame a contar mis días, de modo que traiga al corazón sabiduría, los años es contar nuestros días, entonces ojalá y salgan por ahí otras preguntas acerca de esa institución, esa institución aparte de no celebrar cumpleaños, tampoco permite que la mujer ejerza un ministerio, que hable, no tocan con instrumentos musicales, porque para ellos es un delito, pero no es un delito el estar sometiendo a la mujer, y hay un mundo de cosas que tienen estas doctrinas, les doy la oportunidad de que vengan, que tengan un derecho de réplica, pero también les doy la oportunidad a todas las personas fieles, suscriptores, a que apoyen este canal, a que pongan sus preguntas, y a que sigan contribuyendo, a que se hagan más videos, a que podamos platicar amenamente, y que no nos enojemos si yo le doy libertad a una persona o a otra, para que hablen en este canal, para que expresen sus ideas, porque este canal para eso fue creado, para que todas las voces sean escuchadas. Espero que sea un día de análisis, de reflexión, que compartan este video con mujeres que estén pasando por esas circunstancias, y Dios los bendiga en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.